¡A ver, Ito! ¡A ver, Ite! ¡Ite! ¡A ver, Ite! ¡A ver, Ite! ¡Ite! ¡A ver, Ite! 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 ¡Ahí está encontrado! ¡Increíble! ¡Ahí está encontrado! ¡Ahí está encontrado! ¡No, no! ¿Podrá que se venga para acá? Bueno, ya la hay que decir un poco ahí dentro ya. No, 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 no. ¡Iteu! ¡Iteu! Está abierta ya. Qué asco. Acállelo, mi amor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí está, ahí está. ¡Dame! 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 ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Qué es lo que se lo quiera! ¡Vejor! ¡Uuu! 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 ¡Se embóquenle! ¡Se embóquenle! Espera que viene el vino, espera que viene el vino ¡Para que falta bajón! ¡A ver, tirá, tirá! ¡Para el revés! ¡Guarda la cara! ¡Guarda la cara! ¿Repruebe? ¡A ver! ¡Está filmando, eh! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare! ¡Canel lanzó papelito de aire comprimido! ¡Pare! ¡Accionar a puntas arriba! ¡Tome firmemente la parte superior! ¡Ay, perigá! ¡Toma, no lo supo! ¡No parió! ¡Pare, no lo supo! ¡No, parió! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Sabés cómo se saca? ¿Sabés cómo se saca? Sí No, está filmando, está filmando ¡Vá! ¡Al marido también! ¡Al marido también que tirá! ¿Dónde salgo? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué toalla querés? ¡Ay pobre la verdad! ¡Ah limpio! ¡Mirá! ¡Mirá los papelitos! Y ahí tú también tiene el dedo. ¡Che la cara la tiene limpia! ¡Tomá ahí tú! ¡Che la cara la tiene limpia! ¡Chistos ahí tú! ¡Sí ahí está ahí tú! ¡Por favor del viento va todo! ¡Corje, ahí tú! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ahí tú! ¡A mi cariño! ¡Por qué! ¡Hoy bien la ciudad! ¡Y ah! ¡Ahí está! ¡Hoy bien! Gracias.